Será la mirada que tiene o esa boquita lo que a mí me gusta Ay yo no sé pero loco me tiene y yo no tengo la culpa Y es que no tengo la culpa de que no salgas de mi mente Te confieso que ni yo sé lo que está pasando Si solo éramos amigos y ahora me hace tanta falta si no hablamos Te comento que miro tu foto cada rato no sé qué pasa contigo Ser tan linda debería ser un pecado Será la miradita que tiene o será tu boca la que me gusta Ay yo no sé pero loco me tiene y yo no tengo la culpa Será la mirada que tiene o esa boquita lo que a mí me gusta Ay yo no sé pero loco me tiene y yo no tengo la culpa Lorenzo y Eugenio Terán Hermanitos de mi papá Y es que solo necesito una sola noche entre tú y yo Y el que no tiene la culpa es Previo Orlando Ricardo Mi hermanito Pues que no se nota que no encuentro que inventarme Pa' escribirte cualquier cosa y así el chat no se me acabe Pues que no se nota que me gusta cuando llamas Quiero un beso de tu boca si sea lo último que haga Será la miradita que tiene o será tu boca la que me gusta Ay yo no sé pero loco me tiene y yo no tengo la culpa Será la mirada que tiene o será tu boca la que me gusta Ay yo no sé pero loco me tiene y yo no tengo y yo no tengo la culpa Juan Pigumán Juan Pigumán Nos vemos en el 416 ¡Suscríbete!